Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. Bienvenidos a Última Hora de Salud, una vez más junto a Cristian Martí, corresponsal de Evito TVO en Europa, quien nos dará un informe especial desde la Universidad de Oxford en Inglaterra. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy lindo día en Oxford. La esperanza, un lugar inspirador. La universidad de habla inglesa más antigua del mundo, mil años. No solamente la de Boloña, la supera en antigüedad, fundada esta ciudad por monjes franceses que decían ox to the fort. El fort es la parte baja del río donde se cruza cuando baja la marea. Y por ahí decían cruzar a los ox, a los toros. Y así nacía Oxford y así nacía en su universidad, una de premios Nobel por excelencia, vanguardia, tradición, infinidad de avances de la ciencia se dieron en este lugar. Están trabajando en estos momentos en la vacuna y el optimismo de tener la solución para esta pesadilla que es el COVID-19 en los últimos meses del año. En principio, en septiembre, lo habíamos dicho, allá en abril, pero hay un pequeño retraso. Una lógica, lo había dicho el profesor Edner Gil cuando lo infectamos en abril, que esperaban, irónicamente, que el Reino Unido tenga una curva ascendente de casos, y muchos casos a esta altura del año, que no es el caso. Por eso, los casos no son tan altos como en otras partes y los voluntarios a la vacuna son expuestos de manera natural a la misma, tratando de generar esa inmunidad que es lo que se busca de una vacuna. Por eso, estamos hablando ya desde los últimos meses, el último cuatrimestre del año, octubre, para tener las pruebas porque la fase 1 y la fase 2 y 3 se están llevando a cabo en el Reino Unido, pero con una exposición más baja debido a los casos, que se va a buscar a otras partes del mundo como Brasil, Sudáfrica y la India. Hay que recolectar las pruebas de todos estos países en la fase 3, pero hoy tuvimos el privilegio que no cualquiera tiene porque los voluntarios son muy reservados o por la esquina de reserva también, pero bueno, ya hemos hablado en Vito TV con alguno, hoy hablamos con Alison, sin apellido porque prefiere mantener su anonimidad por el tema de las conspiraciones y los antivacunas, pero en este caso Alison pertenece al grupo de mayores de 56 años para arriba, sus resultados vienen siendo muy optimistas. Eso justamente, Cristian, queríamos hacer énfasis en que en realidad ya hay testimonios de pacientes pertenecientes a grupos vulnerables. ¿Cómo tú ves justamente los avances de la vacuna? Bueno, ellos, hay 10.000 voluntarios ya probando con la vacuna en el Reino Unido, en diferentes grupos, el principal era el 18 a 55, después ahora se agregan más de 55, ¿verdad? Se empezó una fase antes que termine la otra, lo que se acostumbra a hacer normalmente en las vacunas. Primero se prueba que es efectiva, que es segura, eso se comprobó hace dos semanas cuando se anunciaban los resultados de la fase 1 y 2 entre humanos entre 18 y 55 años. Ahora los resultados, los mayores, de los más vulnerables en lo que es esta pandemia. Alison es uno de ellos, reciben un test, ella recibió su vacuna allá el 30 de mayo, y se hace chequeos de sangre mensuales, pero todas las semanas ella manda, le envían un test, un kit de testeo para hacerse el test en su casa que ella manda por correo y ya se hizo nueve y los nueve han vuelto negativos. Cristian, son avances que en realidad le dan mucha esperanza a la humanidad, sobre todo en un continente en que aún el número de contagiados es bastante caótico. Sí, pero bueno, esto es ciencia, es una pesadilla desconocida para los humanos en muchos aspectos que ha atacado a todo el mundo y por eso se busca prudencia, se busca seguridad. Lo último que quiere un laboratorio o una institución de vanguardia como Oxford es dar al mundo una vacuna que no es segura. En este caso sabemos que está funcionando, que tuvo 100% de efectividad con dos dosis entre la gente de 18 y 55 años y ahora es que viene funcionando bien con una dosis en los mayores también. Atención, porque bueno, en realidad son testeos ciegos, se le dice, porque la mitad de los voluntarios reciben una vacuna de meningitis y la otra mitad recibe la vacuna del COVID-19. Y nadie sabe realmente, ellos reciben lo van a saber a fin de año, pero acá hay un riesgo que nosotros también tomamos con el voluntario porque no sabe qué vacuna tuvo. La realidad es que uno se puede agarrar COVID-19 con uno o con la otra y por el momento Allison no se la agarra. O sea, la gente pregunta cómo son los plazos. Los plazos son a fin de este mes. Allison y miles de voluntarios van a estar estiéndose aquí adentro para ver si la vacuna es lo mismo, lo igual de eficiente y segura que fue los 18 y 55 años, por ahora lo es, porque ella no tuvo tampoco efectos colaterales, no tuvo síntomas, ni siquiera los primeros días que se puso la vacuna, ni dolor de cabeza, ni fiebre, ni dolor de cuerpo, ni hinchazón en el lugar de la inyección. Por lo tanto, los síntomas, vale la redundancia de la palabra, son positivos. No hay daños colaterales evidentes por ahora, que eso es lo que se busca en un proceso que se ha acelerado el trabajo de 5 o 6 años en 5 o 6 meses. Después vendrá el trabajo de AstraZeneca, el laboratorio también británico aquí, pero irónicamente con sede en Cambridge, la universidad o la ciudad rival por excelencia de Oxford, donde AstraZeneca, que es el laboratorio que hizo esta sociedad con Oxford para patentar, producir y distribuir la vacuna por el mundo, ya hizo sus sociedades con diferentes gobiernos, con diferentes instituciones. Sabemos que los Estados Unidos ya han reservado, ya han puesto mil millones de dólares para reservarse 350 millones de dosis, que el gobierno británico puso 400 millones de dólares para reservarse 100 millones de dosis. O sea, tengan en cuenta la población del Reino Unido, donde llega a 60, pero obviamente acá ya se des cuenta que va a haber una vacuna de entrada y un refuerzo, un topa con bus, como se le dice aquí en Buster, por unos meses más tarde. También 700 millones de dólares puso la Comunidad Europea, sobre todo del lado de Holanda, de Alemania, de Francia y de Italia, y que también participan de esto por el momento la India, Noruega, Suiza y Brasil, que tiene una gran producción. Pero esta vacuna ya se está produciendo, ya lo dijimos, el serum en Pune, en una de las productoras de fármacos más importantes del mundo, que tiene capacidad para producir mil millones de dosis, una capacidad enorme tienen en la India, y después vamos a ver si se logra o si se necesita acelerar aún más de una manera segura, lo que ya explicamos, serán los Challenge Trials, la exposición directa al virus por parte de humanos, que por ahora éticamente no es aceptado en muchos lugares, y tampoco en estas condiciones donde todavía no tenemos una cura importante o de relevancia para la gente que se enferma, que tiene problemas respiratorios, sobre todo pulmonares. Por eso se está trabajando, una cosa va relacionada a la otra. Tenemos entendido que en Sahamp, y vamos a estar también yendo a Sinergen, se ha descubierto esta proteína que se inhala y hace muy bien a los pulmones, y eso sería clave para que Oxford finalmente le pida al gobierno británico que le dejen llevar a cabo estos ensayos de exposición, contagios directos a los humanos, como se hizo en su momento con los monos macacus en Montana, en los Estados Unidos, para ver la reacción. Después vendrá también la política de AstraZeneca y también cada gobierno. No se olviden que cada gobierno en cada país tiene que aprobar, las autoridades locales tienen que aprobar el uso de esta vacuna para su respectivo territorio. Muchas gracias, Cristian. Por tu informe estaremos informándole también a la comunidad sobre todos los avances y novedades de la vacuna contra el COVID-19. La luz al final del túnel está, la mostramos. Ya la mostramos a qué ámbito y cada vez está más cerca. Es ciencia, nada es exacto, pero la humanidad de la mano de Oxford está adelantada más que todos los laboratorios del mundo para que esa luz al final del túnel esté cada vez más cerca. Esta vacuna de Oxford en la gente mayor, el grupo de 55 para arriba. ¿Cómo se siente hasta ahora, después de todas estas semanas de pruebas? Todas las inyecciones, una inyección y muchísimas de testes de sangre. Muchísimas de testes de sangre. Estoy muy emocionada de estar involucrada, pero me siento muy bien. No hay reacciones malas de la vacuna y no hay síntomas de coronavirus, lo que es maravilloso. Así que parece que es un largo tiempo desde el 30 de mayo, cuando recibió la vacuna el 30 de mayo y se vienen haciendo test semanales. Ocho test y por ahora todos negativos. Sí, parece que hace un tiempo hace, en realidad. Hace nueve sanciones de sangre, las sanciones de sangre, las sanciones de sangre. Lo envío a mí mismo. Y he tenido siete testes de sangre más a la parte del tratamiento para ver, esto es donde están ver con la respuesta de la inyección. Así que parece que hace un tiempo, he estado en varios meses para el tratamiento. Fueron nueve testes y muchos exámenes de sangre y por ahora los resultados son positivos. No he tenido ningún síntoma ni de COVID-19 ni de COVID-19, ni nada relacionado con la vacuna. Ningún dolor, ningún fiebre, ningún efecto colateral que pueda haber preocupado. Así que vuelvo a volver a un test muy importante, creo, en el final de agosto. Sí. Así que ese sería mi aniversario 90 de mayo de tener la vacuna. La vacuna o el placebo, cualquiera que quiera. Vuelvo el último día de agosto para mi chequeo, uno de los chequeos importantes. Obviamente están los que recibieron la vacuna del COVID-19, los que recibieron meningitis, pero ahí ella va a recibir los resultados y se va a hacer este test importante. Fecha clave, recordemos, siempre hablamos del último cuatrimestre del año para confirmar que está la vacuna, pero los resultados son optimistas y positivos. Los resultados después habrá tres meses más tarde y después un año recién. Pero, there is hope, there is hope. I think it's a huge hope. Oxford shows the little light at the end of the tunnel and we're getting closer. It's a huge hope, siempre al final del túnel, nos estamos acercando. Yes, I think it's a huge hope, there's a huge hope coming out of this trial and other trials around the world. And they've got very good initial results that the vaccine has produced an immune response in the volunteers. So, yes, there's further work to do, but it's looking really good, isn't it? Claro que sí. Todo viene funcionando muy bien, hay más ensayos y testes haciéndose alrededor del mundo, pero por ahora viene funcionando bien. Obviamente queda trabajo por hacer, pero los resultados son prometedores. Muchas gracias por hacer millones, ¿sí? Gracias. De nada. Le agradezco por los millones de personas y me contesta de nada. Chase. Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. Gracias por ver el video.